Barranca Bermeja tendrá planta de tratamiento de lodos, así lo anunció el alcalde distrital Alfonso El Hach, luego del encuentro con el viceministro de Agua, José Luis Acero, para la gestión en la destinación de recursos que busca poner en marcha este importante proyecto para la ciudad. Es muy importante para Barranca Bermeja, tenemos un gran proyecto que es la planta de lodos de nuestra ciudad, tenemos además todos los procesos de conectores y estamos buscando una alternancia de la fuente de toma de agua de Barranca Bermeja y la ciénaga de San Silvestre, en todos estos procesos el viceministro Acero nos está apoyando. El Ministerio de Vivienda anunció su apoyo a este proyecto, aportando un 70% correspondiente a 14 mil millones de pesos para la ejecución de esta obra. La planta de lodos también contará con el apoyo económico de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol y la alcaldía distrital para llevarla a un buen término. El programa de reactivación Compromiso por Colombia en su capítulo Agua también llega a Barranca Bermeja. Tenemos varios proyectos que estamos en su etapa de finalización de maduración en la estructuración y que esperamos con este proyecto de lodos, cambiarle la cara a la ciénaga de San Silvestre y darle un mejor espacio y territorio y con sostenibilidad y proyección a Barranca Bermeja. Así que el gobierno nacional cuenta con ustedes y parte del proceso que tenemos es demostrar que estos proyectos en el sector de agua y saneamiento serán una realidad y que el 2021 va a ser nuestro año. Este proyecto busca la recuperación de la ciénaga San Silvestre y dar un mejor manejo a la disposición final de los residuos en el agua luego de ser tratada, dando un impacto positivo a nuestro medio ambiente.